Peggy 18 Hubo un tiempo en el que yo creía ser el más letal azote de los mares Pero ese hombre Es un auténtico perro sin miedo, causante de estragos y caos Le he visto despejar él solo la cubierta de un galeón español sin pesto ayer Luchar como si fuera el mismísimo diablo vestido de hombre Y es listo de verdad Sabe cómo moverse entre cada peñasco y cada grieta de estas islas Así que si es fortuna y aventura lo que buscáis El Capitán Edward Kenway es vuestro hombre Pero no os metáis en sus asuntos Porque ese hombre oculta un misterio Que no me atrevo a preguntar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!